¿Qué onda brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech y nos quedamos acá en Bioshop Así que vamos a ver qué tal nos va, señores Vámonos ¿Qué onda? A ver que nos encontramos por acá ¿Sí? Si es por acá, brothers, vamos Salir de la zona, démosle Bueno, y vamos cargando Bueno, señores, gracias por estarnos dejando su like, sus comentarios Bueno, y los comentarios de lo que es el juego, señores Sé que ahí por ahí me puso Jan Blackwood Que se le hace raro el juego, pero la verdad es que está muy bueno La verdad, sí, muy bueno el juego, me ha entretenido Buena gráfica y con contenido histórico Ok Vámonos Ok, haciendo un auto guardado ¿Por qué la tendrán encerrada en este lugar? Y vamos a buscar a la chica, señores Vénganse arriba, tiene que haber algo donde engancharnos Ok Arriba Abajo So, brothers Vamos Vamos para acá a ver que nos encontramos ¿De dónde a dónde? Ok Vamos a regresar por acá Recogimos, brothers Vamos a seguir buscando cositas por aquí Como que es Green Lantern No Ya no hay nada Por acá Por esta puerta ¿Qué onda es aquí? Que nos sigamos Vamos a registrar por acá Ok Ya he registrado por aquí No hay nada más que registrar Vámonos Vamos a ver aquí, brothers Acción de palanca Ok, brothers Vamos por la tercera Ok ¿Qué? ¿Es todo? Bueno Vamos buscando por acá Ok ¿Qué onda es por aquí, brothers? A ver qué encontramos Ok No hay nada Por aquí sí Perfecto Registrar armario Salud, salud 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 al máximo Estamos bien Vámonos por acá, brothers Aquí quiebra Usamos la radio Ok Nada, brothers Por acá Ok Bebimos refresco Vamos más adentro Vamos a ver qué nos podemos encontrar por acá ¿Estará por aquí la chica? Una cosa es imaginar tu futuro Y otra verlo Pues yo he visto las semillas del fuego que preparará la Sodoma de abajo para la llegada del Señor Pero Elizabeth sembrará las semillas, no yo Yo caeré antes de que el trabajo esté acabado Pero ella asumirá mi labor El Señor me llama a su seno Siento su amor en cada tumor Porque son el tren que me lleva a su estación Y marcho contento Sabiendo que Elizabeth ocupará mi lugar terrenal Pero el falso pastor viene a descarriar a mi cordero No subiré a ese tren hasta que ella esté a salvo de sus engaños Ok, brothers Llegamos hasta acá Vamos a accionar la palanca ¿Qué onda con esto? Bueno, sigamos por acá El camerino Allí es donde tenemos que ir Abrete sésamo Vámonos Otra puerta Aquí vemos la palanca Ahí está la chica A por ahí, a por aquí ¿Por dónde? Vamos, ya se abrió Espérate, por aquí Dini room Dini room Vámonos Corramos Ok, brothers Estamos buscando a la chica Y no la encontramos Deja a ver si hay algo por acá No, no, no Vámonos por aquí Que se abra esta puerta La palanca primero Ahí está, de nuevo No jodas No jodas No jodas No jodas Con lo que he venido a hacer Ábrete, ábrete Vámonos ¿Y ahora? No es esa Pero aquí se abre esta Vámonos por aquí Este caminito Este trabajo No deja de empeorar Ok, hemos recogido eso La biblioteca Ok Vamos a la biblioteca Brothers Abramos esta puerta No jodas Joder Muy bien Puedo hacerlo ¿Para dónde? Vámonos, brother Con cuidado Ok, ok Vamos a entrar Se abre esta puerta Vamos ¿Para dónde vamos? No, pues para acá Vamos Agárrate, agárrate Hola Estoy ahí Párate ¿Quieres parar? Déjalo de una vez No he venido a hacerte daño ¿Quién eres? Me llamo Dewitt Soy un amigo He venido para sacarte de ahí ¿Eres de verdad? Lo suficiente Ya se acerca Te tienes que ir ¿Por qué? No te conviene estar aquí cuando llegue ¡Un momento! ¡Me estoy vistiendo! Puedo sacarte de aquí No hay salida Créeme La he buscado ¡Para ya! ¡Eres demasiado impaciente! ¡Ya basta! ¿Y qué hay de esto? ¿Qué le pasa? Es la forma de salir, ¿no? ¿Pero qué estás? Dame eso Es una salida ¡Vamos por aquí! Se encargan de mantenerme aquí encerrada Eso ya lo veremos Bueno, con todo, brother ¿Quién eres? ¿A qué has venido aquí? ¡Utta! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, pues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cita! ¡Espera! ¡Rápido! ¡Sí se hace difícil! ¡Llama al extensor! ¿Qué? ¡¿Cuál diablos es eso?! Llegamos, llegamos, brother ¿Qué es todo esto? ¡Es súper raro! ¿Me estaban observando? ¿Todo este tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué me encerraron aquí? ¡¿Qué soy?! ¡¿Qué soy?! ¡Eres la chica que va a escapar de esta torre! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡No! ¿Y ahora para dónde nos vamos? ¿Por qué nos escapa? ¿Por qué nos escapa? ¿Por qué nos escapa? ¡Ahora no! ¡Esta chingadera, madre! ¡Abró! ¡Eso es muy difícil correr! ¡Vámonos! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Aquí a dónde? ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Bárate! ¡Vámonos! 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 No señores, vamos por todo, brothers. Porque ya casi llegamos al punto. Joder, ¿qué es eso? ¡Vámonos! 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 Bueno, brothers, se puso buenísimo. ¡De Witt! ¡Oye, de Witt! ¡Tranos a la chica! ¡Y borrarás tu deuda! ¿Y estás ahí, de Witt! ¿Para qué la queréis? ¡Teníamos un acuerdo! ¡Decidme para qué la queréis! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¿Pensáis hacerle daño? ¡Decidme qué queréis! ¡Ana! ¡Ana! Bueno, brothers, nos vamos quedando hasta aquí, señores. Se nos está haciendo largo el videíto, señores. Gracias por estarnos dejando sus likes, sus comentarios, señores. Y nos vemos en la próxima. Soy Mr. Brother Tech. ¡Bye! Listo